Que rico cuando nadie nos ve y no hace falta disimular Cuando tan solo queda la piel y el compromiso es amar Te rezo algún lugar en primera fila, tengo un repertorio de adrenalina Me gusta que me aplauda cuando termina, vamos a romper la tarima Luces, calor, intensidad, una versión de la intimidad Robando, robando, se va a comenzar Un concierto privado, hoy es para ti nada más En circuito cerrado, nadie tiene que escuchar Tú y yo en un concierto privado Hoy es para ti nada más Llego el momento esperado Pide otra si quieres más Otra, otra, pídeme otra que la cosa está poderosa Otra, otra, pídeme otra que la cosa está poderosa Hoy vacilamos pero a casa llena Yo tengo lista ya toda la escena Pa' que tú me vea BIP Estoy solo pa' ti no hay más nada que decir Ya tú te la sabes to'a Todas las de antes y las de ahora Las que perrean y las que enamoran Debo olvidarla ahora Que hoy me vine sin la banda Pa' darte una tanda, tú solo colaboras Hey, hey, hey Quiero ver cómo la baila Tú te la sabes toda, toda Hey, hey, hey Las orejas y la baila Tú te la sabes toda, toda Es calor, intensidad Una aversión en la intimidad Robando, robando Ya va a comenzar Un concierto privado Hoy es para ti nada más En circuito cerrado Nadie tiene que escuchar Tú y yo en un concierto privado Hoy es para ti nada más Llegó el momento esperado Pide otra si quieres más Otra, otra Pídeme otra Que la cosa Está poderosa Otra, otra Pídeme otra Que la cosa Está poderosa Perdimos la cuenta de cuántas van Con una amiga ya dijeron que se van Y tú no te quedas sola Y tú no te quedas sola Te quedaste con el charlatán Y en rincones tengo una esquina Que así te quiero Bailándote, bajando contigo hasta el suelo Yo me revelo Si te atreves, yo me atrevo ¿Qué pasaría si mañana no te veo? ¿Qué pasaría si mañana no te veo? Tú, tú me desesperas Viendo tu cintura Te muerdes la boca Esto es sin censura Yo no me voy de aquí Aunque sea una locura Y la adrenalina siga subiendo Y eh, eh, eh Quiero ver cómo la baila Tú te la sabes Toda, toda Y eh, eh, eh Las orejas y la baila Tú te la sabes Toda, toda Luz, calor, intensidad Una presión en la intimidad Robando, robando Ya va a comenzar Un concierto privado Hoy es para ti nada más En circuito cerrado Nadie tiene que escuchar Tú y yo en un concierto privado Hoy es para ti nada más Llevo el momento esperado Pide otra si quieres más Otra, otra Pídeme otra Que la cosa La poderosa Otra, otra Pídeme otra Que la cosa La poderosa